Remco Evenepoel gana la Vuelta a España conquistando su primera gran vuelta por etapas de su carrera deportiva así que en el vídeo de hoy vamos a comentar las 5 razones por las cuales Evenepoel ha vencido la Vuelta 2022 vamos allá chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista ¡Yepa chavales! Pues me encuentro en uno de mis lugares favoritos para montar en bicicleta me encuentro en La Provenza ya que esta semana con la compañía con la que trabajo, aquí la tenéis, Thompson Bike Tours pues estamos organizando un viaje por los Alpes de La Provenza comenzamos desde aquí donde me encuentro ahora mismo que es Barcelonet vamos a subir en los próximos días el Col de la Bonet que es el puerto más alto de los Alpes europeos y vamos a terminar el viaje en el Mont Ventoux haciendo una doble ascensión el próximo sábado al Ventoux así que bueno, ya os digo, La Provenza, uno de mis idios favoritos para montar en bicicleta esconde paisajes apasionantes y si me seguís aquí en mi cuenta de Instagram pues en los próximos días, aparte de colgar el contenido relacionado con lo que juego aquí en YouTube también voy a postear alguna fotografía sobre paisajes y vídeos tremendos sobre lo que nos está pasando en este viaje y aventura por aquí la Provenza francesa bueno, pues desde aquí, desde este jardín tan bonito que tenemos en este primer hotel del viaje vamos a comentar las 5 razones que explican la victoria de Remco Evenepoel en la Vuelta de Ciclista a España 2022 creo que la primera, y es muy clara, es la resistencia Remco Evenepoel ha hecho una mejoría no notable, sino excelente en cuanto es la resistencia al final había sido en las últimas temporadas un poco su talón de Aquiles habíamos visto brillar a Remco en carreras de un día, en carreras por etapas pero siempre a la que encadenaba más de 4 o 5 etapas a un alto nivel acababa expulsionando, acababa faltándole fondo y al final tiene una explicación muy sencilla al final Remco es un corredor muy talentoso, tocado por una varita mágica pero se trata de un joven de 22 años y pasó de juvenil a profesional de un año por el otro y aunque sea muy bueno, aunque sea muy talentoso, pues es normal que todavía se encuentre en una edad de desarrollo y es normal que flaquease en los últimos años en tema de resistencia porque al final tiene 22 años y está compitiendo contra gente que tiene 25, 30 años que llevan más de 5, 6, 7, 8 temporadas como profesionales y tienen mucha más resistencia que él, así que es normal que todavía le faltase mejorar esta faceta pero la mejoría que ha pegado Remco en cuanto a su resistencia física en los últimos meses no es notable, sino que es sobresaliente porque una de las razones por las cuales yo no puse... es que antes de esta Vuelta a España yo no puse a Remco Evenepoel ni entre los 5 favoritos para ganar la Vuelta a España lo comenté en el vídeo de los favoritos, dije Remco va a comenzar la Vuelta a España arrasando, volando porque va a estar dos escalones por encima del resto pero a la que lleve 10-12 etapas se va a ir hundiendo y va a acabar perdiendo mucho tiempo y se va a caer del pódium y se va a caer del top 5 pues no, fijaos, Remco Evenepoel, me he callado la boca porque yo creía que era imposible que con los últimos meses de preparación para esta Vuelta a España hubiese mejorado tanto lo que es su capacidad de fondista es que hemos visto que en 21 días de competición Remco Evenepoel no ha sufrido ningún día malo algún día ha perdido algo de tiempo, pero jornada en la que se haya dejado un paquete de tiempo importante esto no ha sucedido y esto es pues gracias a que ha hecho no un paso sino dos o tres pasos adelante en cuanto a su resistencia a su capacidad física de aguantar durante tres semanas un nivel bueno y mantener, os digo, el tono muscular durante cada una de estas jornadas así que, bueno, pues la victoria de Remco Evenepoel en esta Vuelta a España yo creo que es una victoria entre bastantes triunfos en cuanto a vueltas por etapas que puede lograr en un futuro no digo que vaya a ganar tours, giros en un futuro porque hay mucha competencia al final está Pogacar, está Bernal que si se recupera va a ser un gran rival también corredores como Vingegaard, Roglic pero, como dicen los ingleses, Evenepoel ha hecho un statement en esta Vuelta a España es decir, ha hecho una declaración de intenciones y ha mostrado su mano de cartas que es muy buena, es decir, con 22 años gana la Vuelta a España es capaz de ser competitivo durante 21 días y encima de esta base que hemos visto que tiene de resistencia Remco Evenepoel si la va mejorando y mejorando en los próximos años pues va a ser, no sé si el año que viene todavía pero en las próximas temporadas, por supuesto que tiene madera para ser un futuro ganador del Tour de Francia algo que yo al menos, y creo que muchos de vosotros pues creíamos que no podía ser posible hace unos meses atrás es que viendo, es que este mismo año, en carreras donde llegó con una gran preparación física como la Itzulia como Tirreno Adriático, como después de 5 o 6 etapas cuando vestía el mayor de líder en Tirreno se hundía en la etapa número 7 de montaña explosionaba y perdía 4 minutos con Pogacar lo mismo en Itzulia, era líder de la carrera y en la última etapa dura era demasiado para él demasiados días de competición encadenados explotaba y perdía incluso el podio pero la preparación que ha hecho de esta Vuelta a España ha sido minuciosa y ha mejorado muchísimo la resistencia y gracias a esta resistencia pues aquí ha hecho, bueno, pues ha construido sobre esta resistencia los cimientos que le han permitido pues acabar ganando la Vuelta a Ciclista a España así que este es el principal motivo por el cual Remco ha triunfado en la Ronda Española pero hay otros, saltemos al segundo motivo que también es muy notorio que es la escalada ha mejorado muchísimo subiendo Remco Evenepul que hasta el momento lo teníamos encasillado como un corredor que se defendía bien en muros cortos que también se defendía bien en puertos encadenados pero que cuando eran de tercera o segunda categoría pero todos éramos conscientes que a la que llegaban los grandes puertos para escaladores puros para Remco Evenepul eran demasiado se le hacía pelota y acababa perdiendo minutadas respecto a los mejores escaladores del mundo pues en esta Vuelta a España aparte de haber mejorado muchísimo la capacidad fondista también ha mejorado muchísimo sus dotes de escalador porque esta Vuelta a España se han superado puertos duros como los que vimos en la primera semana en Cantabria y en Asturias luego puertos en el sur de España como Sierra Nevada la misma subida a la Sierra de la Pandera que son puertos realmente exigentes puertos donde escaladores puros ahí pueden abrirte muchas diferencias y en ninguno de estos puertos ha tenido demasiados problemas es cierto que en las ascensiones para escaladores más puros como por ejemplo Sierra Nevada un puerto de más de 20 kilómetros a 2.500 metros de altura pues ha perdido algunos segundos con escaladores como Enric Mas pero unos pocos segundos con poca importancia al final en la línea de meta me sorprendió muchísimo el día que más me sorprendió Remco de Benepul fue en la etapa de Sierra Nevada donde yo pensaba que se le escaparía un paquete importante de tiempo como gestionó la subida se le marchó Superman se le marchó en ritmas por delante cuando ya llevaban muchos metros de escalada cuando estaban ya a más de 2.000 metros de altura él no entró en pánico no se puso nervioso mantuvo su ritmo con un Roglic a rueda que estaba afilando el cuchillo y a pesar de esto supo minimizar pérdidas con Enric Mas que estaba por delante y después perder poco tiempo con Primo Roglic que estuvo toda la subida chupando rueda le remachó en los últimos metros y aún así lo que perdió con Enric Mas y Remco y con Primo Roglic fue menos de 30 segundos así que alucinante la mejoría que ha pegado Remco de Benepul en la subida si a esto le añadimos que es un gran contrologista pues tiene fondo es un gran escalador como hemos visto en esta Vuelta a España y además vuela en la crono pues arrasa acaba arrasando y gana por supuesto esta Vuelta a España con mano de hierro saltemos a la tercera conclusión que no es otra que la frescura y esto es un aspecto que he comentado en algunos de los vídeos sobre la Vuelta a España que si os fijáis en los corredores que lo han hecho bien no Renco solamente sino aquí estoy englobando diferentes corredores los ciclistas que han hecho una buena Vuelta a España todos ellos son ciclistas que han llegado frescos al inicio de la Ronda Española estamos hablando que los tres primeros clasificados el pódium son ciclistas que la Vuelta a España es la primera grande de la temporada para ellos Renco no ha corrido ni giro ni tour por lo tanto esta frescura pues ha sido importante después para abatir a otros rivales más cansados que luego el segundo clasificado Enric Mas que no terminó el Giro de Italia no corrió el Giro de Italia perdón el Tour de Francia acabó abandonando y así que llevaba pues también bastante fresco a esta Vuelta a España y el tercer clasificado pues lo mismo es Ayuso que es su primera gran vuelta por etapas de esta temporada y si nos fijamos en posibles candidatos como por ejemplo Carapaz Landa que venían del Giro el propio Almeida corredores como Jane Hidley corredores que parecía que estaban en las quinielas porque habían hecho un buen Giro de Italia parecía que habían descansado y estaban llamados a hacer una gran carrera aquí en España pues no han podido un poco creo que esta Vuelta a España genera el debate de si en el ciclismo actual donde se va tan fuerte donde las carreras se van tan a tope es posible pues disputar más de una grande ya os digo disputando posiciones cabeceras es algo que vamos a tener que despejar en los próximos días pero veremos en el ciclismo actual es posible disputar la general de dos grandes vueltas en un mismo año en esta Vuelta a España hemos visto que la gente que venía del Tour y venía del Giro no han sido capaces de estar con la gente que estaba fresca en esta Vuelta a España y por esto Remco ha ganado la Vuelta y el Podium si os fijáis son gente que todos ellos estaban frescos en la Ronda Española saltemos a la cuarta conclusión y esta es sobre el perfil el recorrido de esta Vuelta a España le ha favorecido muchísimo a Remco Benepul que sin quitarle ningún tipo de mérito pero quizás con otro perfil más Vuelta a España típico quizás no le habría venido también a Remco y no sé si habría ganado al final de los hombres que han terminado la carrera ha sido el más fuerte pero era una vuelta con una corona plana importante que le venía bien hay otras Vuelta a España y esto no estoy descubriendo el mundo aquí pero hay otras Vuelta a España en los últimos años donde había cronos ridículas de 15 o 20 kilómetros con puertos de montaña pero había en esta edición de la Vuelta una crono de 30 kilómetros plana para rodadores como él luego después había montaña pero por ejemplo no han habido grandes jornadas de desnivel encadenado que este todavía sigue siendo el interrogante que me debe despejar de aquí en adelante Remco es decir hemos visto Remco que en los puertos duros como La Pandera como Sierra Nevada lo hace muy bien pero en esta Vuelta a España no hemos visto ninguna jornada donde se acumulasen por los picos de Europa o por otras partes de la geografía española y os digo tres o cuatro puertos de primera categoría sumando 4.500 o 5.000 metros de desnivel en una sola etapa tampoco hemos visto super puertos durísimos en esta Vuelta es decir estaba la subida a Sierra Nevada la subida a La Pandera pero no había Anglirus no había lagos de Covadonga que al final son los puertos donde aquí en España se hace más daño así que bueno un recorrido que era duro no estoy diciendo lo contrario pero con una crono y con una montaña que también se le adaptaba bastante pues también esto pues le ha podido sacar jugo el ciclista belga que es el primer corredor belga que gana lo leí el otro día en los últimos veintipico años una gran vuelta así que alucinante y la quinta razón pues aquí tampoco es demasiado especial sino que al final la situación de carrera la suerte del campeón cualquier ciclista que gana una gran vuelta por etapas tiene que tener una mezcla de buenas sensaciones buenas piernas y también pues saber escaparse de los momentos críticos una vuelta a España al final donde han habido muchísimos abandonos por culpa de COVID ha sabido evitar el tema COVID ha tenido suerte en este sentido ha evitado caídas como por ejemplo la que sufrió Primo Roglic un rival que hubiese sido muy duro hasta el final pues él cayó un día pero bueno la suerte del final del campeón no pilló COVID no ha pillado caídas ha sabido siempre estar en el momento pues justo adecuado en el sitio bueno así que bueno al final esto es cuando gana cualquier corredor una gran vuelta por etapas es porque bueno ha sabido ya os digo escaparse de las situaciones complicadas saber estar siempre en el sitio adecuado y esto es lo que le ha pasado a FN Pulque aparte de los peligros deportivos ha sabido evitar caídas complicadas montoneras y también el tema COVID que bueno han mandado a casa a muchos corredores entre ellos favoritos como Simon Jitsso por ejemplo Pavel Sivakov y bueno estas son mis 5 razones por las cuales creo que explican bastante el triunfo de Remco de FN Pulque para esta vuelta a España y muchas ganas impacientes de ver Remco de FN Pulque la próxima temporada a ver cuál es el objetivo en cuanto a gran vuelta por etapas que se va a marcar porque después de ganar esta vuelta a España Remco pues tiene potencial de no sé si ganar el Tour todavía pero disputar el Giro Italia como uno de los grandes favoritos vaya quien vaya a la ronda italiana bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo y desde aquí la Provenza chao ragazzi